Hoy en horas de la mañana, bueno, arrancamos la mañana con una mañana bastante movida. Vecinos nos informan telefónicamente que acá en la zona del Piedrero, para que los vecinos se ubiquen, es de la estación de servicios que está a la entrada de Esquel, la Petrobras, justo arriba. Nos encontramos, bueno, con piedras, con mensajes también, escritos en las paredes, así que, bueno, obviamente que dimos intervención de inmediato a la Policía Federal. Llamamos en primera instancia al Ministerio de Gobierno de la provincia y, bueno, nos encontramos con esta situación. Los mensajes están escritos, Libertad Pueblo Mapuche y demás, tienen las signas del RAM. La verdad que, bueno, que es otra situación más que estamos padeciendo, no sabemos quiénes son. Vamos a dejar todo, obviamente, en manos de la justicia y que actúe como corresponde. ¿Las piedras grandes? Las piedras eran grandes. Lo que sí, la persona que lo hizo, es una persona que sabe del tema, porque lo hizo justo en una curva, donde el tren no alcanza a frenar, en una curva donde tenemos piedras de ambos lados, es decir, que si hay un descarrilo, además, los vagones, obviamente, que se pueden deslizar para cualquiera de los lados y golpear sobre las rocas. Lo que sí lo hicieron en una curva, para nosotros es bastante peligroso, que lo hagan justamente en una curva donde no tenemos visibilidad. Claro. ¿Y revisan las vías del tren antes de la salida? ¿Eso lo hacen habitualmente o de vez en cuando? No, no lo hacemos. Nosotros, de hecho, veníamos trabajando con tranquilidad. El año pasado sí lo hacíamos, pero bueno, por cuestiones operativas tuvimos que mandar el cuatriciclo a la localidad de Maitén para prevención de incendios y demás también, el trabajo que hacemos desde el ferrocarril, lo hemos enviado con el cuatriciclo para allá, ahora vamos a ver si implementamos con alguna otra institución de la provincia que nos presten algún medio accesible para la vía y poder nuevamente empezar a hacer el reglamento antes de cada recorrido. Lo que sí, veníamos trabajando con bastante tranquilidad y bueno, hoy nos desayunamos con esta noticia. Hemos tenido ocasiones en años anteriores donde por ahí chicos, más que nada, vándalos que ponen piedras arriba de la vía y demás, pero no piedras tan grandes y con mensajes. En realidad nosotros tenemos, el tren lleva adelante una especie de barreadora que, bueno, que corre cualquier elemento que se encuentra arriba de la vía. Estas piedras eran bastante grandes, había piedras de menor tamaño que por ahí pueden hacer que la máquina salte de la vía y produzca un descarreglamiento, sí, podría haber sido bastante complicada la situación. De hecho, como te digo, en una curva no tenemos visibilidad, el tren necesita bastantes metros para frenar y no lo hubiese hecho en esta curva. Un patrimonio nacional que lo tenemos acá en Esquel, que es reconocido a nivel mundial y que hagan este tipo de daño, la verdad que no causa ninguna gracia bajo ningún punto de vista. Hubiese sido bastante perjudicial para nosotros que suceda algo. La verdad que, bueno, es un hecho tristísimo porque hoy estamos saliendo con el tren bastante lleno. Tener este tipo de noticias, la verdad que no nos ayuda a nadie. No nos ayuda al turismo, no nos ayuda a aquellos visitantes que vienen y se quieren llevar la mejor de las imágenes. Nosotros vamos a ser estratégicos igual a la hora de informar. Vamos a ser cuidadosos porque, bueno, obviamente tenemos que dejar todo en manos de la justicia y que determinen ellos qué es lo que está sucediendo.